En el mismo día, el 13 de junio, también hubo otro encuentro para hacer una valoración de estos dos últimos años de gobierno municipal. En este caso fue con el movimiento asociativo. La recapitulación sobre los dos años de gobierno municipal ha sido una iniciativa del Partido Socialista a todo el movimiento asociativo de la localidad, que participó en un encuentro realizado en la bodega La Tercia. Asociaciones solidarias de vecinos y de empresarios respondieron a la convocatoria del grupo municipal que conforma actualmente el equipo de gobierno. Una frase muy recurrente que utilizan muchos ciudadanos, refiriéndose a los políticos, que a mí me horroriza, me ha horrorizado siempre, entonces he intentado que en nuestro caso no se cumpliera, que en el caso concreto mío no se cumpla, y eso es que solo acudimos a ellos cuando estamos en elecciones. Me parece una frase horrible, y yo no solo no he querido acudir solo a ellos cuando estamos en elecciones, sino que he estado acudiendo a ellos todos los días durante estos dos años para poder desarrollar las tareas que hemos llevado a cabo. La alcaldesa destacó el carácter transversal de los organismos de participación, ya que en todas las áreas de la administración local se han creado consejos, comisiones o algún tipo de punto de encuentro para la participación de vecinos, organismos que confluyen en el consejo vecinal. Hay consejos o mesas en las que están sentados los vecinos y vecinas. En muchas ocasiones, en la inmensa mayoría de ellos, están sentados además representando algunos colectivos concretos, pero lo que está claro es que al final, haciendo un repaso general por todas esas mesas y consejos, están representados todos los colectivos de Alcazar de San Juan. Todas las áreas deportivas, culturales, religiosas, todo el mundo que tiene algo que decir en la red social alcazareña, está incorporado en nuestros consejos y mesas. Los mecanismos de participación vecinal siguen extendiéndose, cumpliéndose de este modo los compromisos electorales del equipo de gobierno. Uno de ellos es la puesta en marcha de los presupuestos participativos que se empezarán a aplicar el año próximo. Este año ya hemos empezado a trabajar, ya hemos reunido la mesa de técnicos, vamos a empezar a convocar a los vecinos para que el año 2018, en Alcazar, se pongan en marcha, se ejecuten los primeros presupuestos participativos. Y ese es el concepto en el que hemos desarrollado estos dos años de gobierno. Y por eso, esta celebración, este cumpleaños de los dos años, ¿con quién? Con nuestros vecinos, que al final son cómplices imprescindibles y necesarios para todas las cosas que hemos hecho. En principio, el ensayo de los presupuestos participativos se va a articular a través de los distritos que ya están definidos y que en algunos casos abarcan más de un barrio. Esta modalidad participativa afecta al capítulo 6 del presupuesto, el de las inversiones. Empezaremos por una cantidad no muy grande, porque además saben que no hay partidas grandes, desgraciadamente, en los presupuestos actuales del Ayuntamiento de Alcazar. Y esa cantidad de dinero podrán ellos destinarla a lo que quieran. Por explicarlo de una manera sencilla, cuando nosotros hagamos los presupuestos, pondrá una cantidad X destinada para el Distrito 1. Y al final, esa cantidad podrá estar destinada para columpios del Distrito 1, porque así lo hayan decidido los vecinos. Además, en política presupuestaria se va a cumplir con otro compromiso electoral, y es que cualquier gran inversión que supere el 20% del presupuesto municipal será sometida a una consulta popular.